¡Vamos arriba! A ver, levanten la mano a las mujeres Y las que no la levantaron ya son lesbianas o qué Arriba México Arriba Guatemala ¡Vamos arriba! Ahora levanten la mano a las mujeres Y los que no la levantaron ya no son hombres o qué Ya son estilo Juan Gabriel Pasito perro Ya se cansaron Sexy, sexy Y arriba las mujeres Ya se cansaron, ¿verdad? Ya se cansaron Vamos a ponernos bien pinches romanticotes pues Pues déjame, déjame, déjame